que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al tres diez tres treinta y cuatro ochenta y uno cero dos. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Vamos a la presidencia de la República de cabeza del doctor Miguel Ceballos y vamos a discutir toda la reestructuración de esta oficina, cómo hoy ha cambiado de paz a legalidad, convivencia y también para colocar los ojos del país en esta región que no sólo tiene problemas de frontera, sino que también tiene problemas, obviamente, de conflicto armado y que terminaremos el día viernes en un Comité Nacional de Garantías y un Consejo de Paz Departamental con la presencia de la Ministra del Interior, del Fiscal General, del Procurador, del Defensor Nacional, que permita también expresar todo lo que aquí estamos viviendo los norte-santandereanos en temas de conflicto. Bueno, usted tiene un reporte que preocupa en materia de personas desaparecidas. ¿Qué cifra maneja usted lo que tiene que ver con Catatumbo, Cucu, Tesorio Metropolitano? Bueno, lamentablemente el hecho victimizante de desaparición forzada sigue siendo uno de los más reiterativos. Se hablan de más de 4.200 personas desaparecidas según el registro de víctimas, 23 en lo que va corrido del año. Obviamente de los que tenemos registro, es decir, de los que han puesto la denuncia ya han hecho la ruta respectiva ante los entes del gobierno. Por lo tanto, es muy complejo. Nos hablan de casas de desaparición o lo mal llamado casas de pique, nos hablan de fosas, sobre todo en la línea fronteriza, en donde hay casi 14 grupos armados disputándose el ente o el territorio y eso nos preocupa mucho. El CICR acaba de dar una cifra alarmante y es que el 800% ha aumentado el conflicto armado en el norte de Santander. ¿Son rumores o hay denuncias en concreto? Hay denuncias en concreto sobre el tema de desaparición. Repito que son, afortunadamente, 23 casos de denunciados de personas que han desaparecido en lo que va corrido del año en las rutas de atención. Estas son cifras que nos han entregado organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Pero lo que tiene que ver con el catatumbo que pasa la disidencia de la FARC toma en fuerza o ese es el resultado de enfrentamientos entre el ELN y el EPN? Hay una mezcla de las dos. Hay un enfrentamiento que desde febrero del 2018 se viene dando entre el ELN y el EPN y a partir de finales del año 2018 la fortaleza que ha tomado las disidencias de la FARC, que se han ya tomado municipios emblemáticos del catatumbo como el Tarra, Acarí y San Calixto. Bueno, un tema que sigue siendo preocupante es el desplazamiento forzado. ¿Maneja cifras de familias desplazadas por la violencia? Sí, en el registro de víctimas aparecen 300.000 víctimas del conflicto, de las cuales 150.000 son desplazados. Eso es lo que el registro de víctimas nos propone. Sin embargo, este año hemos tenido desplazamientos en el Tarra con 42 familias, en Teorama, Acarí, con todos los enfrentamientos que están ocurriendo entre el ELN y el EPN y obviamente entre la Fuerza Pública y estos grupos armados. En el catatumbo hablamos del ELN, EPN y la disidencia de la FARC, Cúcuta y su área metropolitana se presentan el mismo fenómeno, pero ¿qué grupos son los responsables? Bueno, aquí están obviamente las tres estructuras mencionadas anteriormente, muestra de ello los carrobombas y demás que hace 15 días estaban en el área metropolitana de Cúcuta, pero también sumado a ello está el tema de la línea, de los rastrojos, de todas las bandas que están tratando de ganar un espacio territorial en la frontera. Por lo tanto, es crítica la situación y por eso hoy que el gobierno nacional se ha venido para acá, inclusive hoy que se conmemora el Día de las Víctimas, pues estamos dando toda esa información y obviamente esperando cualquier alivio que pueda llegar desde el gobierno del presidente Duque. ¿Qué pasa en la frontera cuando la policía y el ejército dice que fortalecen los operativos en las trochas? ¿Falta mayor operación? ¿Por qué si es una zona supuestamente cercana al casco pan? Mire, aquí lo que hay que determinar es que es una frontera bastante grande, es decir, y cualquier militarización por parte del Estado, policial o militar, pues tiene que ser con mucha prudencia precisamente por las tensas relaciones que se están dando del lado venezolano. Lamentablemente del lado venezolano no tenemos ese mismo apoyo que estamos dando desde Colombia y hay algunos sectores que son tierra de los grupos armados al margen de la ley, no solo subversivos sino pues todos los que están involucrados en temas de ilegalidad y efectivamente el narcotráfico. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los ha perjudicado. Ay, mire cómo están cando los vehículos.